Para pedirle a Sarmiento, pelota para él, va al 22, a ver Sarmiento. Aquí está Sarmiento que metió un golazo frente a Independiente, centro de Sarmiento. Añezera, Roberto Oira de Vildoso. Fue mejor, eh. Acá lo vemos, viene con un cambio de frente. Ahí va a mandar un centro buenísimo. Fue un milagro que no fue el golazo.